Bueno, antes Gustavito, escuchamos los consejos del Dr. Almedo que tiene unos consejos piolas y nos metemos contigo después. Dale, mirá. Dr. Almedo, ¿qué significa diseño de sonrisa? Es armonizar los dientes con la cara de los pacientes, que muchas veces los pacientes tienen una cara longilínea o al revés brequicéfalo y los dientes no armonizan. Entonces, nosotros estudiamos con un software la cara del paciente y logramos de esa manera dibujar unos dientes a la medida de la cara del paciente. Y luego eso lo llevamos a la práctica con diferentes maniobras, unas que son unas mini cirugías y otras que son el agregado de material o el quitado de material para darle a los dientes de esa forma, con las tecnologías nuevas de las cámaras digitales y con un software especializado. ¿Es lo mismo que la escultura dental, doctor? Sí, es lo mismo. La escultura dental es más simple. Es decir, es esculpir los dientes para eliminar los defectos que tengan. Unos desgastes, unas fracciones, espacios que el paciente no los desea, no le gustan o ligeramente distorsionados. Con la escultura dental lo podemos armonizar. ¿Se necesitan muchas sesiones para esto? No, en una sesión se hace, a veces dos, máximo. Doctor, ¿se necesita service? Sí, la escultura dental necesita un service cuando el paciente come y toma elementos que manchan los dientes, como café, mate, tabaco, etc. Entonces se hace cada dos años, a veces cada uno. ¿Es lo que llaman restauraciones con luz halógena? Sí, las restauraciones con luz halógena son los materiales que reemplazaron las amalgamas. En cambio ahora ya no se usa más eso, entonces utilizamos materiales estéticos que no se ven. Doctor, ¿y la porcelana sin metal se usa? Sí, la porcelana sin metal es lo ideal. Es muy delgada y nosotros la podemos adaptar perfectamente al diente y es imposible que se vea. Incluso cuando pasan los años y las encías se retraen, no tienen ese borde que tienen las coronas que son de metal. Pero tienen su indicación, tienen que venir a hablar con nosotros para que nosotros les digamos cuál es la indicación para cada caso. Doctor, ¿qué diferencia hay entre carillas de porcelana y composite? Las carillas de composite son las que se hacen en el día. Eso es fantástico, es una cosa nueva porque antes los materiales no eran confiables y ahora justamente mi hija que ha vuelto de Europa está haciendo carillas de composite. En un día se transforma la sonrisa del paciente en una sola sesión. Y se le cambia el color, la forma, la textura, se cierran los espacios, se enderezan los dientes torcidos cuando no es mucho. Y las carillas de porcelana, tomamos las impresiones, mandamos al laboratorio y nos mandan una lámina delgada que es como un vidrio de reloj del color deseado y de la forma deseada y eso se le pega a la parte anterior de los dientes del paciente y queda con una armonía total. Muchas gracias, doctor Omedo, muy atento. Gracias a ustedes. Bueno, muy bien, muchas gracias.